Hay áreas de estacionamiento que permiten ahí. Vamos a mirar con la constructora en el estudio de tránsito, que maneja todo el área de influencia, de marcar y señalizar bien estos dos corredores, que lo de una 18 también, con la 18, para no permitir eso, no parqueo de vehículos de cualquier tipo. ¿Y no va a haber ningún campo? No, no, está como cual, se maneja, sigue, sigue, con las características de geométricas, se maneja, sigue, sigue, sigue manejando el parqueo. Señora Llané, ¿qué desierto hay que, últimamente se bolivar, vociferó de parte de algunos miembros de la comunidad que la constructora había comprado esta casa con el fin de usar este vaso vehicular? No sé, hasta dónde está cierto. Porque es bueno disipar esos tipos de conceptos que lo que generan son... No, no tengo conocimiento de la compra de esa vivienda. Hasta la fecha también. Porque la cosa, lo que pasa es que la comunidad no sabe de estas inquietudes, debido a que dicen que no están comprando. Pero ya nos enteramos, por ejemplo, que la casa de allí sería... ¿Cómo se llama esa casa? Martín. Martín. Gracias.